la 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 pues si seguimos al aire pues no no nos hemos ido hubo un problemita pues de esfínteres en esta cabina pero estamos al aire que es lo importante, seguimos al aire porque nada la vida es así, la televisión en vivo, la radio en vivo yo no dije de quien es producción esta abriendo los ojos aquí pero yo no he dicho quien fue que tuvo problemas de esfínteres nada, eso es parte de la vida señores entonces vamos con este segmento nuevo, este segmento bueno no nuevo ya tiene varias semanas, de se queda o se va todos los lunes tenemos un segmento nuevo gracias a producción de se queda o se va y ustedes llaman y dicen si se va o se queda sin piedad lo pueden hacer entonces nosotros tenemos un segmento el día de hoy que se llama tu payola express así es, donde recibimos llamadas de emprendedores que están joseando en la calle para que nos cuenten que hacen y donde contactarlos para así tengan la oportunidad de que nuestros oyentes los conozcan así es, solo aplica para pequeños negocios dominicanos nos llaman al 809-338-1033 lo grande que viste capaz de llamar si está en sintonía recordales que estamos remodelados estamos ubicados en Piantini en Naco llámanos al 809-338-1033 y cuéntanos de tu pequeño negocio si haces tarjetitas personalizadas si vendes agua de coco tenemos llamadas hello buenas tardes buenas tardes ¿cómo están? ¿todo bien? ¿eres pediatra? ¿eres pediatra? la doctora pediatra se le envía a sus órdenes estamos en Clidermes para que puedan visitarnos con sus chiquititos Clidermes muy linda es una pediatra que es moderna porque escucha Waterford o sea que es muy importante ¿dónde está ubicado Clidermes? Clidermes está en la entrada de los Alcajizos es una clínica dermatológica y especialidades ahí estamos consultando lunes y miércoles en las tardes ajá ¿y los otros días? está de vacaciones los otros días tenemos pediatras en las mañanas lunes, martes y viernes y martes y jueves en las tardes ay pero vamos a preguntarle sobre la condición de mi niño que me dijiste ahorita ¿también lo puedes recibir? claro que sí podemos recibir todos los niños hasta los 17 años 11 meses ah no pero eso está bien ¿cuál es su nombre? repita su nombre por favor y el teléfono Helen Díaz pueden contactarme al 809-642-1677 pues gracias Helen tenemos otra llamada hello hola buenas tardes ¿cuál es tu negocio? mi nombre es Aura González en Instagram soy Beauty Hub y tengo una app en la cual están muchos salones de belleza supplies estéticas makeup parties que puedes encontrar en cualquier momento sus ofertas sus actividades chulísimas ok ¿cómo se llama el app? Beauty Hub Beauty Hub ok eso ahí básicamente una persona que está interesada en obtener servicios de cualquier salón de cualquier beauty supply ¿se pueden hacer órdenes para los beauty supply desde ahí o es básicamente para contactarlos? es simplemente es informativa ah ok es una guía es como una página amarilla pero en aplicación de salones de belleza y todo es relacionado a la belleza exactamente y tú ves como las notificaciones que te salen en pideos ya te salen te salen igual para la app por ejemplo de que dos por uno en productos de belleza en tal supply o lavado con kerastase en el día de hoy en el salón fulanita oh wow mire pero está muy innovador muy chula esa idea y cualquier salón también que está en sintonía que se quiera unir pues también un teléfono de contacto si 849-205-2877 repite la aplicación beautyhop app beautyhop app gracias por tu llamada 809-338-1033 tenemos pues una pediatra Helen y también pues a beautyhop que es esta aplicación esta aplicación de información para usted tener acceso a los salones que tienen ofertas salones que tal vez están cerca de ti y no lo sabes beauty supply que tienen ofertas también de productos este segmento de se quedó se va esto es payola express express perdón llámanos al 809-338 express payola express 809-338-1033 y al 809-200-0057 57 si tienes un negocio se me fue como el ga se te fue la lengua se me fue el ga 809-338-1033 y 809-200-0057 llámanos ahora ahora mismo y tú mismo da la payola de tu negocio la payola de tu negocio en vivo en vivo solamente aquí en este segmento de que se queda o se va y evidentemente se va a quedar porque hay mucha gente que está llamando para promocionarse exactamente 70 si estás en sintonía tus cursos de servicio al cliente también pues llama y aprovecha Petra en Santiago usted tiene un negocio creo que una farmacia este es su momento para usted pues adueñarse de este segmento y que los creo que Petra tiene una farmacia si no me equivoco pero por eso es chico pues yo tengo farmacia chico no yo lo que tengo es un laboratorio chico 8 8 vamos a ver el whatsapp porque cuando viene a ver la gente el whatsapp al 809 338 133 la tablet que siempre está descargada estamos en vivo luego del problema de Finters estamos de vuelta en este programa vamos a ver señores este es el momento muchas amigas que tienen negocios así espléndidos bueno ya hablamos aquí con nuestra colaboradora Lise Belén que es psicóloga pues clínica ella está abierta sus psicopuntos Lise Belén también ella está pues ahí también está mi comadre luego las memories que tiene pues perdón perdón ¿cómo se llama? Lolas Memories Lolas Memories Lolas Memories tiene todo lo que es tarjetería personalizada mapache personalización de termos de tazas de lo que usted quiera pues ahí en Lolas Memories usted lo tiene disponible también aprovechando la coyuntura ¿no? del colegio Mundo Alegre que tiene las inscripciones espectaculares ese colegio tiene unos unos columpios me monté unos columpios y están espectaculares espectaculares aparte de tener buenos columpios tenemos una educación superior una educación magnífica ¿no? también el 809-565-3278 colegio Mundo Alegre Sable también Fine Foods también aprovechando pues esta coyuntura de Tupayol Express Sable Fine Foods está ubicado en la Roberto Pastoriza número 9 Vita Place que está aquí en Plaza Lía tenemos ahí en Vita Place en Naco y en Piantini también tenemos una llamada con el corazón mío ¡Avívate! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Hola, hola! Buenas tardes mi nombre es Brigida Bueno yo tengo un negocio de postres ¡ay! Bueno Delicias ok ¿cómo se llama? perdón Bueno Delicias Bueno Delicias ¡qué lindo! entonces ¿cuál es su ¿cuál es su usted diría que es su postre insignia de ese lugar para el que está en sintonía? el brownie ok el brownie es la especialidad ¡qué rico! está en Santiago está en Santiago ok bueno Delicias como su amiga Petra como su amiga Petra así mismo ¡chico! sí mi número es el 829 641 0521 perfecto gracias gracias ahí está bueno Delicias para la gente del Cibao a la gente de Santiago específicamente pues también tenemos un WhatsApp vamos a ver no sé por qué no cargan en la web tenemos que revisar ese tema pues ese ese fallito ese fallito luego de los efínteres pues también revisarnos también ese tema ¿qué tal todo? mi esposa tiene un emprendimiento de plantas que ella da asesoría a personas interesadas en el mundo de las plantas también vende sus plantas y es una entusiasta de todo el mundo de botánica la pueden seguir en natica.dr en Instagram mi amor ponle un 1x corazón ponle un 1x y dale de nuevo porque se merece su emprendimiento de plantas que ella da asesoría a personas interesadas en el mundo de las plantas también vende sus plantas y es una entusiasta de todo el mundo de botánica la pueden seguir en natica.dr en Instagram y hacer ahí su compra y su consulta sobre plantas mira que interesante mi amor pero oye que esposo eso es una estrella que ella está hablando del negocio de su mujer que tiene pues asesoría de plantas pues mira me encantaría que tu esposa me contacte atica.plantas creo que se llama la voy a contactar porque tengo una una mata de la prosperidad que está muerta y no debe de ser porque prosperidad hay entonces tengo dos ubicadas en un mueble y hay una que está frondosísima y hay otra que tiene dos ramas la pobre y le he echado la culpa a Lizana en mi casa pero ella le da el mismo trato a las dos parece que es la zona donde está debe ser el sol que le da pues a una de ellas yo tengo dos lenguas de suegra dos matalenguas de suegra cuando regresó en Semana Santa la vi seca la vi ceniza en un lado entonces la jale un poco y salió con toda la lengua si 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 la lengua si entonces veo también unas plantas invasoras que están creciendo no se de donde salieron en el mismo trato vamos a llamar a Matica como se llama Matica no creo que tatica.planta no matica.planta matica.planta ok vamos a dale dice aquí hola no puedo llamar tengo un negocio de personalizados vasos llaveros tarjetas se llama arroba jvvmp jvvmp en instagram dame amiga porque ahorita la payola la de otra gente mi amor léelo bien jv deletrealo y y ajá y y latina ve ve largo ve corta y ve corta mi amor porque lo dijiste en inglés y ve by mp ok tenemos llamada y hello hola buenas tardes saludos yo soy un esposo de Natica que mandó un mensaje por whatsapp pero no entendió el nombre del emprendimiento ajá como se llama natica punto de natica natica punto de r ok ok y y hacen todas sus consultas perfecto y tienen información a dar aquí en el programa de radio sobre la lengua de suegra o solamente tu esposa da esas respuestas por lo que yo sé estas son las matas que son más difíciles de matar si si se muere una lengua de suegra hay que hay que ver hay que revisar los espíritus en tu casa porque eso no se muere eso mira se dura sin agua eso no tiene madre tenemos por eso le dicen así lengua de suegra porque es fuerte tenemos llamada ahí hello olé olé víctor bueno para todas esas personas que están iniciando van a iniciar su negocio yo les hago su identidad visual solamente me escriben por vitico punto de o eni se agarran vitico con k y me escriben y le cotizamos y le hacemos su identidad visual bella bella los trabajos que subes víctor le voy a decir el desastopia es muy chulo espectacular tenemos un whatsapp que dice hola gracias víctor ofrezco servicio de niñera a domicilio ofrezco servicio de niñera a domicilio niñera de trabajo de niñera tiene que abrir para la boca que no te sale que niñera a domicilio de lunes a viernes a partir de las 6 pm y fina de semana me pueden seguir en Ninera S.O.S.R.D. Ah, mira, tiene una cuenta Tenemos una llamada Hola, hola Hola, qué tal Hola, bienvenido a este segmento de Tu Payol Express Muy bien, nosotros somos un servicio de óptica que está ubicado en Venezuela y República Dominicana se llama Guido Optic Guido Optic Ok, ¿en redes cómo lo siguen? W-I-D-W-O-K.Optics Ok, qué bien, ahí mismo hacen la montura y aparte hacen los exámenes de vista o no? Tenemos la evaluación automática gratuita en todas nuestras sucursales tenemos 7 sucursales en total y la evaluación también oftalmológica en toda su presentación Ok, 7 sucursales en total entre Venezuela y aquí o solamente aquí tienen 7? 5 acá Tenemos 4 en Santo Domingo 1 en Santiago y 2 en Venezuela Oh, wow Pero eso es en forma Muchas gracias Muchas gracias Tenemos un WhatsApp que dice Hola, vendo juguetes online Tiempo de entrega 1 a 3 horas Tuntitoys.com Tuntitoys.com Y nos pueden seguir en Instagram para conocer nuestras ofertas Así es Señores, hasta aquí este segmento Escríbanos al WhatsApp si se queda o se va Vamos a dar el veredicto luego de la pausa Seguimos aquí en What the 40 Susan Tammy Hudson terminó rodeada por varios carros de policía luego de bromear con su hermana sobre haberle quitado la vida a su esposo Dije, Helen le disparé a mi esposo estoy limpiando el desastre vamos a enterrarlo La policía llegó justo en el momento en el que el hombre confundido llegaba a su casa La mujer fue arrestada La mujer fue arrestada La mujer fue arrestada